Comic Cake, vamos a hacerlo. ¿No te gusta trabajar con música? Sí, pero como vamos a subir este video a YouTube, la decoración de este pastel se va a ir a YouTube. Esperemos nos quede bien bonito, que todo sea un éxito para poderlo llevar a YouTube. No podemos poner música en YouTube, entonces por eso, ahorita nomás terminamos este y volvemos a poner la música. Lo vamos a hacer en tonos azules. La señora no quiso blanco, dijo me gustaría, pero en tonos azules. Y hay que mandarle la dirección, chicas, no le mandé la dirección, pero me dijo que venía por él ya en la tarde. Entonces, ahorita le vamos a mandar a Anita, ¿puedes enseñar tu pastel y se terminó? Sí, ahorita te lo enseño. Deja que le acabo de poner el chantilly y te lo muestro. Este pastel es 8 pulgadas, chicas, aquí nos falta algo importante. Nos falta algo importante si no se han dado cuenta. No le puse los soportes. No le puse los soportes. No le puse los soportes. Sí, pues, chicas, ya se me andan pasando los soportes. Ya se nos andan pasando. Pan, aceite, 3 leches, relleno de crema de mantequilla. Pan, aceite, 3 leches, relleno de crema de mantequilla y queso crema. Pan, aceite, 3 leches, relleno de crema de mantequilla. Sí, ya se me andaban olvidando. Ya se me andaban olvidando. Estos soportes los compro en Walmart, ya en la página de Walmart, porque si yo voy aquí a la tienda, aquí cerca de mí, o a otras tiendas. Bueno, en donde yo los he visto es el Michael's, ahí sí los encuentras, pero están caritos. Pero si tienes la aplicación de Walmart en tu teléfono, los puedes encargar y te llegan hasta la puerta de tu casa. Te llegan hasta la puerta de tu casa, ¿ok? Y me encantan, me encantan estos soportes. Yo no los cambio, la verdad. Yo me siento muy segura con estos soportes. Sí son, bueno, yo los he agarrado en especial. En 6, 6.99 el paquetito. Una sola vez los he comprado, creo que al precio regular. Una sola vez los he comprado, creo que al precio regular, chicas. Siempre que, dice, pónganse que eran popotes, dice, pensé que eran popotes. Sí son, sí son popotes. Sí son popotes, pero tienen un taponcito. Que a mí me encanta que tengan ese tamponcito, como que siento que le da mucha seguridad al pastel que vas a poner encima. Desde un piso alto, alto. Y les digo, yo no los cambio, yo no los cambio. Ahí está. Voy buscando, que en el verano se perdió. Vamos a ponerle ahí un poquito de crema. Que yo no sé si ayude, pero le vamos a poner. Aquí al fin y al cabo, el popote ya está ahí. Está paradito. Y lo busqué. Ahí está. Con protección, dice, se ve, se ven padres. Sí, este, la verdad que yo he calado, yo calaba antes los puros popotes. Y yo siempre, nunca me ha pasado un accidente, gracias a Dios. Gracias a Dios, nunca me, me ha pasado un accidente. Y, pero yo cuando vi a las hermanitas trabajar, usar estos, los empecé a usar y me encantaron. Y yo dije, me quedo, me quedo con estos, definitivamente. Vamos a dar una limpiadita aquí. Porque tenemos un relajo. Bueno, ahorita que terminemos este, limpiamos, ¿ok? Porque sí tengo mucho relajo aquí, chicas. Ahorita limpiamos. Agua para mejor alisado. Qué hermoso, como un sol bello, azul, menta. Quedó bonito, ¿eh? Dejen, veo quien me mandó mensaje, chicas. No vaya a ser una de las clientas de hoy y no les contesto. Hasta debajo de la cama, pedazos de mi alma. Y me gusta rebajarle así a las orillas, que se mire un poquito los soportes. A mí me gusta mirar los soportes. No sé ustedes. Y yo veo que blanquita y los demás, bien a gusto que trabajan con popotes. Y los miden. Ya cuando está el pastel hecho, a mí me quedaba todo chueco si los medí así. Es que cada quien se va adaptando, ¿verdad? Cada quien. Ya la seguí. Gracias, gracias, gracias. Y bienvenidos. Y bienvenidas. Este va a ser un pastel cómic. Un cómic cake. Vamos a ver cómo nos queda. Ahorita que lo alice, de una vez le voy a pintar lo que es el drip. Bueno, a marcárselo. Para cualquier cosa, si me equivoco, pues borrárselo. Para no dejarlo secar el chantilly, lo vamos a pintar inmediatamente. Lo vamos a calcar lo que va a ser el drip. Que lo voy a poner con chantilly también. El drip lo vamos a poner. Ya una vez hice uno más o menos así. No sé si lo recuerdan. Era de los Roblox. Nueva seguidora, usted misma hace el chantilly. Y no, amiga. Y bienvenida. Bienvenida. Este, no lo hago yo. Fíjate que yo lo compro. Ya lo compro hecho. Lo compramos ya hecho, amiga. Agua para mejor alisado. Así es. Ay, llegaron muchas personitas. Gracias. Estamos haciendo un pastel cómic. Si te apenas te estás uniendo, va a ser un pastel como de caricatura. Vamos a ver cómo nos queda en crema chantilly porque por lo regular estos pasteles los hacen en fondant. Pero ya mire que muchas personas sí lo hacen en chantilly. ¿Qué hago yo cuando me encargan un pastel y nunca lo he hecho? ¿Qué hago? Ok. Lo que yo hago es irme a YouTube. Y desde que empezamos a tener un teléfono inteligente, me imagino que para la mayoría nuestra escuela ha sido YouTube. Edad, a ver, levante la mano quien ha sido alumna de YouTube y de tantas personitas que nos han compartido ahí sus enseñanzas. Yo también hago lo mismo, voy a YouTube, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya ves, irá un montón, chicas. Un montón. Todas íbamos y recurrimos a YouTube. Todas. Entre más reposteros sigas, más técnicas aprendes. No creas que porque no sigues a una, como decir, déjenme voy a este tema, ¿ok? No le vas a asaltar a ninguna persona si sigues, mira, oien muchas, yo, 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 yo. Si tú sigues a una persona y dices, ya no voy a seguir a otra porque yo le soy fiel a esta personita que me está enseñando. No, amigas, tú no le estás faltando a nadie. Claro, vas a tener tus favoritas y vas a ver alguna persona con la que tú te identificas y dices, esta 100% yo me identifico con esta personita, yo, las técnicas de ella me han funcionado muy bien, pero no te cierres puertas a conocer nuevas reposteras, nuevos reposteros. Eso no quiere decir que le vas a hacer infiel a la persona que te gusta, no. No, 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 va a ser parte de tu crecimiento si tú quieres aprender más. Y dama, Mavis, va a ser parte de tu crecimiento. Tú vas a aprender más cosas porque aunque, aunque tú ya mires a una con la que te identificas, créeme que vas a aprender otra técnica diferente en otra persona. que te va a ayudar, te va a ayudar, te aseguro que te va a ayudar. Tarde que temprano vas a ocupar esa técnica que vas a aprender de la otra persona. Eso te lo aseguro. Te lo re que te aseguro. Ok, aquí no me voy a preocupar tanto por el borde porque pues vamos a poner otra capa de chantilly que va a ser el drip. Ahí está. Vamos a pintar el drip. Así es que les digo, cuando me mandaron este pastelito, ¿qué hice yo? Irme a YouTube. Y solamente puse, ¿cómo hacer pastel cómic en crema chantilly? Y me salieron un montón. Me salieron un montón. Así es, de todas aprendemos. ¿Se da que sí? Dice, lo del agua en el atomizador lo aprendió de Anita. Lo del agua en el atomizador lo aprendí de Aleli Amada. Oh, ¿tú lo aprendiste? Lo del agua en el atomizador lo aprendí de Anita. Ah, tú lo aprendiste de mí. Ah, yo te iba a decir, no, yo no. Yo lo aprendí de Aleli Amada. Papas, no sé qué, se quiere conectar y está, insiste y insiste. Ay, papas, no tengo tiempo de atenderte, papas. Papas Ritz, creo que dice. Yo también, de Aleli Amada. Papas Rizos. Papas Rizos se quiere conectar. Ay, papas Rizos, no tengo chanza. Yo también, de Aleli, ¿edá que sí? Yo, yo, miren, les voy a ser sincera. Mi primera maestra fue Aleli Amada. Fue a la primer persona que yo empecé a ver en YouTube. La primeritita que me salió, de la que aprendí demasiadas cosas, incluso la existencia de este chantilly, la existencia de muchas herramientas que yo no conocía. Y de ahí vinieron más. De ahí vino Azulita Cakes, Normis, mis pasteles, mis postres, Normis. Vino Luis y Brian. Vino Ana y sus pasteles. No, Anita Durón. ¿Cómo se llama Anita? No, la Moreliana. Anita de Moreliana. La Moreliana. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. Madeline's. Madeline's Cakes. Ay, no, chicas, sí, un montón. Alina de Cape Ferry, creo que se llama. ¿Dónde compras los soportes? En la de Walmart. En la página Pasteles, la Moreliana. Ajá. Anita, todas por YouTube. Todas de estas personitas yo las conocí en YouTube. Dejen, voy a empezar de aquí atrás, chicas, a pintar el drip, a marcarlo. Vamos a marcar el drip. Bueno, voy a empezar. Aquí es la parte de enfrente. Ay, ay, idiota. Ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Bueno, no nos va a quedar exactamente igual. Me callo, chicas. Me callo un ratito para poder marcar lo que es el drip, lo que va a ser nuestro drip. No lo quiero marcar tan adentro y me voy muy adentro. Allá. Muyと思います. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no merezco ser segunda opción de nadie, de todo esto aquí yo soy el responsable. Ok, ahí lo tengo marcado. Vamos a embetunar el otro. Dice, uno aprende mucho en YouTube, es una excelente herramienta. Exactamente, está ahí una escuela. Ponga música. No voy a poner, Brenda, en este pastel no voy a poner. Vamos a hacerlo sin música este. Vamos a embetunar este. Vamos a embetunar de una vez este para marcarle el drip también, chicas. No alcancé con el chantilly. No alcancé. A ver, vamos a apuntarlo. ¿Creen que alcance? Se me hace que no. A ver. Bueno, con que alcancemos por la parte de abajo y arriba hacemos un poquito más. A ver, dice. Mira. ¿Crees que ajuste? Gracias, Yanisa, Yanicel. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, chicas. Todo esto. Aquí yo soy el responsable. Vamos a ver. No, qué frego nos va a alcanzar. Y luego ya lo tiré. Cinco pulgadas es este pastel. Es pan de chocolate. Cinco pulgadas. Relleno de fresa natural. No, no nos va a alcanzar. No nos alcanzó. Ay, no nos alcanzó. Queríamos hacer milagros. Gracias, gracias. No nos alcanzó, chicas. Ahora se lo vamos a humedecer un poquito. Ay, ay, ay. Aquí también se jugó. Nos va a quedar diferente poquito. Gracias. Ya completaron el reto otra vez, chicas. Ya no se los voy a poner, Yanice. Yanicel Alvarados. Gracias. Carla Hernández. Gracias. Kaili Sweetscase. Gracias. La chiquilla Abby García. Gracias. Gracias. Beke Aso. Gracias. Liz. Disculpen si no se pronuncié bien su nombre, ¿verdad? Liz, gracias. Norma Vélez. Norma Vélez. Gracias. Ale. Ale Vivas. Gracias. Ahí va. Y no sé. Albania. Albarias. Albarias. Verónica. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Tomen agua, chicas. Tomen agua. Tomen agua. Ay, ay, ay. Si escucharon la canción que estoy oyendo. Bien movidita. Anita lo revisa para sus nuevos seguidores. Anita le sirve para sus nuevos seguidores. ¿A poco? Ojo. Entonces lo pongo otra vez. Yo pongo rositas, chicas. Este, coleguita. Bueno, no sé si lo deba de decir, ¿verdad? Cada quien pone lo que quiere. Pero, yo siento que las rositas, o sea, muchas, muchas la podemos dar la rosita. Damos unas cuarenta y así era. Y porque muchas a veces no podemos darle mucho. Y yo digo, rositas, pues sí, sí podemos a veces aportar un puñito. Un puñito de rosas. Sí, dice música en el kitchen. No, brita. No queremos música. En este pastel no queremos música. Bueno, lo voy a poner otra vez, pero no es necesario, chicas, ¿ok? ¿Dónde está? Ya se me perdió. No, aquí está. Ah, mira. Y luego me pone corazones. Vamos a modificarlo. Vamos a poner... Ay, no. Tanta no. Ok. Ahí está. Ahí está. Gracias, gracias, chicas. Miren. Bien poroso. Anitta, el relleno de fresa natural lo puso algo más. Sí, la crema de vainilla que normalmente hago, la crema de vainilla. Gracias, chicas. Gracias, gracias por su... Por sus regalitos. Dicen que jala, que eso nos ayuda, no sé. A mí casi no me gusta, pero... Bueno, pues si andamos acá trepadas, pues tenemos que... Que seguirle. Vamos a ver si no batallamos con esta crema que está ya porosa, ¿ok? Apoyemos con los tap-taps. Gracias, Brisa. Gracias, tocallita. Dejen trepo aquí un poquito de chantilly. Ahí. ¡Hija! Muy bien, ya es tarde. Ya es tarde. Y Mariana, ya van a ser las once. Y Mariana sigue procesando el día. ¿Para qué le pones agua? Me ayuda para tener un mejor alisado y el más ahorita, amiga, porque la crema que puse está algo porosita, algo durita. Entonces, más bien ahorita me ayuda el agua a darle ese alisado que se vea más bonito. Para eso es el agua en este chantilly, ¿ok? Así es que aquí damos los pasteles bien bañaditos, se van limpio, rechinando de limpio y bien alisaditos. Peinaditos. Cuando los piden peinado, les pasamos su peine y les hacemos un peinado así bien padre. Y cuando los piden con el pelo lacio, pues los mandamos bien alisaditos. Pero eso sí, su baño no les falta. Su baño de agua, ese no les falta, amiga. Su bañito, bien padre, bien bañaditos. Que se van, se van bien bañados, mi tapete está limpio, ¿ok? Para eso es el agua. Rechinando de limpio se van, ¿verdad? Y yo creo que le vamos a hacer primero el drip a este pastelito. Ay, no, no es cierto. Sí podremos, sí, sí podemos, sí podemos, sí, sí podemos. Porque ahí se me va a dificultar hacerlo ya montado. ¿Cómo ven? Para estarlo alisando y todo eso, yo creo sí lo hago aparte, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes, chicas? Creo que sí, ¿verdad? Sería lo mejor hacerlo aparte y luego ya montarlo. Sí, por separado, ¿verdad? ¿Cómo cortas el estil cuando terminas? Ah, es que te tienes que esperar, amiga. Vamos por pasos y ahorita tú lo puedes ver todo, todo, todo lo puedes ver. Ese popote nos va a ayudar a pasar nuestro pastel al otro pastel. Nos va a facilitar pasarlo con más facilidad. Y cuando ya lo tenemos encima del otro pastel, pues lo cortamos un poquito. Puedes cortarlo todo si quieres. Y si no, este, solamente cortas un poquito y lo metes al otro pastel. Ok, vamos a marcarle su, vamos a marcarle su, su drip. ¿Cómo lo va a llevar? Voy a, lo despegaré de una vez. No, no hay que despegarlo. No hay que despegarlo. Ay, ya, ya metí una parra. No es una vela. No es una vela. No, este todavía no es la vela. Este todavía no es la vela, amiga. Oigan, de veras le he dejado el popote y ya me he ahorrado la vela. Ay, amiga. ¿Cómo no estuviste antes? Mira, de veras le he podido dejar el popote y haberlo usado como la vela. Mira. Oye. Oye, ¿eres inteligente? Qué buena observación. Mira, lo haya podido usar como vela. Híjole mano. Ay, ya, ya. Qué cosa. De verdad que me he ahorrado hacer la vela. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Diámetros. Este es de 5 pulgaditas. Es de 5 pulgadas este pastelito. Ok, vamos a hacerle su drip. Vamos a hacerle su drip. Vamos a ver cómo va el de arriba. Lo lleva más cortito. Lo lleva más cortito. Lo lleva más cortito. Lo lleva más cortito. de veras amiga como no como no lo hice aquí que harina usas para tus pasteles uso de 3 harinas de 4 de 4 harinas uso chicas déjenme doy una limpiadita espérenme tan triste y tan solo música Anita Noemi solamente es este pastelito sin música discúlpenme este es que queremos llevar gracias a las que me dieron el apoyo a las que estuvieron diciendo si 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 esta decoración para youtube este coleguitas también a ustedes les voy a decir que videito que quieran subir a youtube compartanlo hagan también crecer su youtube yo todavía no se mucho de youtube no monetizo aún creo que tenemos que completar ciertas horas para monetizar déjenme y déjenme yo hago mi tabla que tiene pintura verde pero chicas que quieran coleguitas que quieran subir videos a youtube háganlo chicas yo al principio déjenles digo mi error yo bajaba los videos y los llevaba a youtube con toy música yo tengo warning ya de youtube por haber subido videos con música los tengo que eliminar porque no es permitida la música pero yo ya tengo tiempo subiendo los videos algunos videos de decoraciones en youtube y unos me los cancelaron porque tenían música unos no están visibles no se miran pero si ustedes pueden subir a su van alguna recetita o algo chicas coleguitas déjenme en juego esto también para no tener el regadero chicas me da antes tener chantilly de uno chantilly de otro ahí pegado y aparte pues les estamos compartiendo cositas que luego te preguntan como tus recetas que usas más este grábalas sin música aquí bajas tu video y lo llevas a youtube disculpe donde compro la caja donde tiene sus duyas la compre en la rose la compre en la rose amiga en la rose vamos a hacer color azul chicas color azul más fuerte para poner el drip regresé dice cintia bienvenida de nuevo dice ponle mute al video y hasta un voice over pues sí pero no sé hacer eso necesito aprender quiero hacerlos como en cámara rápida un poquito en cámara rápida y sí poner mi voz pero deja que aprenda amiga voy a aprender voy a aprender ok pues ve hija es que les digo que con eso de la desconectada del internet con la desconectada del internet chicas y tengo mi teléfono todavía dormido sin sonido con la desconectada del internet las cámaras están apagadas están apagadas yo también tengo que aprender a hacer eso ¿verdad? que sí Brisa pero amiga lo que pueda subir súbanlo nomás acuérdense sin música hagan también vayan metiéndole horas para la hora de que ya tengan sus horas pues ya yo tengo que ver eso si ya tengo las horas no sé si ya las tengo pero en un futuro nos puede ayudar tener activa esa cuenta nos puede ayudar en un futuro ya cuando estemos viejitas que nomás queramos compartir algo una recetita o algo miren nos dedicamos a eso nunca está de más chicas ¿puedo ver tu caja de duya? sí ahorita te la enseño está bien padre si la quiero ver la quiero ver ¿cómo ven? ¿cómo ven chicas? más fuerte o ahí lo dejamos ¿qué le ponemos? vamos a ponerle azul marino bien bonito dice hola Denise más fuerte muy lindo gracias ya ven como en colores en todo se rompen géneros un poquito más fuerte sí oigan aquel me quedó celeste me quedó como celeste no me quedó azul me quedó como verde ¿verdad? déjale pongo un poquito más o lo puedo hacer más no es que una línea tiene que ir de otro color azul y dos del mismo del drip brisa vamos a hablar en esta semana mira ya me falta azul ay no sé qué otro dije que ya se me había acabado que dije que ya se me había acabado brisa ya te voy a encargar más esprime si yo veo a ceci chicas que les parte la panza les parte la panza no no les parte la panza los parte por mitad es que ya hasta lo tenía volteabado para abajo para que se escurriera muestra el bote dice espérame amiga es del enco royal blue enco no azul real azul real de enco sabes que brisa no sé si sigues aquí pero te voy a encargar el royal no el real o es el mismo es el mismo el royal y el el real ya me está mandando mensaje ahí quedó ahí lo voy a dejar ahí lo voy a dejar chicas ok con alcohol de 96 grados a poco lo diluyes vamos a dejarlo ahí por si todavía lo ocupamos a darle otra enjuagadita que tipo de merengue usas uso el vanilla whipping icing de sam's club voy a usar una manga nueva lo voy a poner con manga lo vamos a poner con manga ok creo que es el mismo si es el mismo creo que si brisa me había dicho que era el mismo ahí está vamos a ponerlo me gusta el pastel de atrás de de ti es el que estamos trabajando amiga ¿sabes? Les digo, una vez ya había hecho esta técnica de drip con chantilly para un pastel de roblox y si quedó bien si me gustó pero ahorita pues éste va a llevar su línea negrita en la orilla vamos a ver cómo queda eche mucho en la manga chiquita es echarle menos es echarle menos estoy forzando la manga y me puede tronar anita saluditos cómo estás anita gracias por tus florecitas gracias 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 good morning todo bien gracias 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 no voy a dejar solo poquito chantilla fuera en otra cosita para guardar mi chantilly y poder usarlo en el otro pastel no quiero que lo que estoy trabajando Cuando este se me reseque, entonces solamente voy a dejar poquito y este se va a ir al refrigerador. Porque si lo tengo aquí mientras alizo este, el otro va a estar peor. Es lo que les digo con el chantillo de Sam, si tú lo mantienes mucho tiempo afuera y está haciendo calorcito en tu casa, aquí todavía no prende el aire de la casa porque ya en las noches baja la temperatura. Y pues todavía no, le voy a echar bien poquito así como una salpicadita arriba. Lo que todos quieren, pero no pasa nada, no pasa nada. Y vamos a tener una servilleta mojada para poderle dar sus pasadas. Bueno, y no me debería de preocupar tanto de arriba, sino de abajo. Me gusta el color azul, quedó bonito, ¿verdad? Voy a usar, dejen, busco mis acetatos que tengo cortados. Tengo algunos acetatos pequeñitos. Voy a ver tus zapatos. Voy a estar usando acetatos más pequeños para estarle alizando. Y esto es con calma. Dice, usarás espátula pequeña, cira. Puros acetatos que tengo cortados. Y le vamos a estar alizando de uno por uno, chicas. Aquí podemos darle la emparejada, arriba. Pero lo que es el resto, va a ser con nuestros alizadores pequeñitos. Lo mojamos un poco y le vamos a estar alizando uno por uno. No pasa nada, no pasa nada. Y hasta quiero ponerme a hacer uno. No, no, no. Ay, tú crees y no tienes. Pero ve, ve tomando nota, amiga. Y en cuanto. Oye, esa sí estaba yo el otro día que estaba don este, don Rafa, haciendo el quesillo. No más porque estaba bien ocupada. Pero ella quería ponerme a hacer el quesillo venezolano para sacarme la duda. Si es diferente al flan tradicional de México. Dicen que no es igual, pero yo digo que sí es porque el flan tradicional de México. O sáquenme de la duda, chicas. El flan tradicional de México consiste en leche condensada, leche entera y huevo. Y esencia de vainilla, no más porque don Rafa le pone su ron. Un roncito. Pero a ver, sáquenme de la duda. Si no es eso el flan napolitano tradicional en México. Era que sí, es lo mismo. No más porque ya nosotros, ya hubo recetas nuevas donde se le agrega leche evaporada, media crema, queso crema. Pero yo que recuerdo el tradicional lleva eso. Lleva leche condensada. Lleva leche entera y lleva huevo. Y su caramelo en seco, como él lo llama, lo lleva igual. Yo creo, yo pienso que Juan Martínez, y luego dicen que lo que lo identifique son los hoyitos. Yo pienso que Juan Martínez así lo hace. Si no estoy mal, no sé. Se me hace que así lo hace. Dice, es tradición y nos encanta, ¿verdad que sí? ¡Luisa! ¿Cómo estás, Luisa? ¡Saluditos! ¿Cómo estás? Se te extraña. Gracias por pasar, Luisa. Gracias por tus regalitos. Ay, chicas. Gracias. Gracias por seguir aquí, chicas. Este video lo vamos a llevar a YouTube para que tengamos esta decoración de Comic Cake en dos pisos. Vamos a ver cómo nos queda. Espero nos quede bonito. ¿Y si tomas un tecito o algo, hija? No, no, no. Me siento mal. No, no, no. Cambia tu actitud también, ¿eh? Acuérdate. Si le haces caso... Quiero que mi corazón se olvide. Quiero... Estamos haciendo un Comic Cake, chicas. Gracias, Gris dice. Ay, sí lo ven bien. Sí parece un drip, chicas. Sí está tomando buena forma. A ver, díganme. El chantilly se me puso poroso. No sé si fue el colorante. No sé. Sí, falta su orillita negra. Falta su orillita color negro. Voy a poner un poquito de agua aquí. Agarrar un poquito de chantilly. Un poquito para quitarle esto porosito de aquí. No. Vamos a agarrar otra pasadita. Vamos a agarrar otra servilleta. No, dice no, no. Calentar la espátula y alisar. ¿Por qué esto sale de mi pan? Yo creo que veo algo que... ¿Dónde estaba enterrado? Ándale. Miren. Miren lo que salió en el pan. Parece plástico. Como ves, se toca como plástico. Saluda. Saluda. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Quiero ya ganarte y enterar este dolor. Solo te he perdido a cambiar tu sinceridad. A veces ni sabemos ni lo que comemos, chica. ¿Qué me diga? Para que me quede realmente liso, liso, va a estar canijo. ¿Ese es un pastel de Bob Espota? No. ¿Un cómic? ¿Ya qué peligro es eso? Sí. Chica, no tiene que estar perfecto, ¿verdad? No, Eda, Brisa. Tú ya hiciste uno, Brisa. No miré tu mensaje, amiga. Ahorita lo miro. ¿Dónde me estás tratando de ayudar y yo sin ver tu mensaje? ¿Qué me ha pasado muchas veces? No, dice con las líneas negras se perderá lo demás. Ah, ok. Sí, es cierto. Entonces ya lo voy a dejar así porque si le sigo dando es la misma. Es la misma. Lo voy a dejar así. Y vamos a hacer el drip del otro. Las líneas negras se las pongo hasta el final. Está bien. Sí, ya se mira bien. Vamos a hacerle este... Oigan, le pondré las líneas de una vez, las dos que lleva en color azul de este, ¿verdad? Ahora, de una vez le hago las líneas, dos. Voy a dejarlo nomás para ponerle la... ¿Sí, mira? Sí. De una vez para nomás dejarle para la negra, la color negro. Déjenle pongo la línea. Me debo esto. Que les quiero enseñar a ellos. ¿Ok? ¿De qué es? Esto. Esto es yo. Esto es... Voy a enseñarles. Déjenme ver cómo va. Mariana les va a enseñar algo, chicas. Esta es mi reacción cuando ustedes me dicen que me asome aquí, que me enseñe. ¿Para qué? No. No, 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 no. Eso es una pérdida de tiempo. Mejor ponte a aprender inglés. Ay, ay, ay. ¿Cómo me tenía risa? ¿Saben qué? Se la voy a poner... Todas están bien. ¿Cómo ven, Mariana? Sí, dije, esta se la voy a enseñar mañana. Y ahora mismo no me ocupaba pan para cambiar. Ya terminé. Mija, es que de la hora que es. No manches. Mariana es un locura. Pero voy a decir por qué. Con mi levanté. Estabas perdiendo muchos comentarios de preguntas. Oh, sí. Sí. Déjenlo. Hago mejor con una delimia. Sí, lo voy a hacer con una delimia. para facilitarme, porque después si le hago con la misma voy a tener que darle dos pasadas y pues como que no, mejor de una vez directo con línea ay Mariana, how are you? ay Mariana, ya aprendí inglés de volantín, pimpón, ella dijo yo no me voy a quedar atrás esto no funciona, esto no funciona oh ya le dije, ya, ya, ya me quito este estrés por fin no lo toques más, está bien por ahí que? dice que no lo toques más, está bien por ahí es que he llevado líneas amiga, he llevado líneas abajo de este color y una color como, como diferente Mariana nació en Estados Unidos, habla muy bien y español si si nació acá en Estados Unidos buen día, bendiciones hello Mariana, como estas hermosa, hello, good morning por la mañana estoy bien, gracias Mariana ¿qué es una vela? no sabes lo que es una vela una vela es un candle una cosa que prendes con un lighter la puedes poner en tu casa, en un pastel una vela una vela pues una vela amiga como, uy, trancas las velas para el pastel, si sabes ajá yo sí no, pero la persona hola ay, ay, no, 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 no ¿qué hago? ¿qué hago? ay valió valió oye, ¿tienes muchos hoy? y sí, para no tener música, sí estamos bien muy bien y el más grande ahorita lo vamos a poner está reactivo ahorita una pregunta ¿por qué se le cortó el chantilly con las fresas en el de sal? no sé, quizás estaba muy ácida muy ácida, amiga están diciendo que sin música se le da ya yo cuando me levanté era por las nueve y algo y me estaba mirando a mi mamá y me quedó dormida otra vez ay, pues fíjate hasta las duermo qué cosas me encanta ver decorar tus pasteles con música o sin música muchas gracias muchas gracias, gracias, gracias gracias y de es que nosotros queremos aprender sí, a veces es lo que nos interesa más aprender nuevas técnicas estaba desodado de estudiado el chatril me quiera me quería díame morir. Ay, ya te imagino, amiga. Ya imagino. El soporte parece una canela. Fíjate que de haber sabido ni hago vela y le dejo el soporte. Ahí está. Este, le vamos a hacer la otra. Yo ni hago pasteles y me gusta mi lado. Ay, gracias. Ahora más digamos. ¿Ya se levantaron tus hijos? Vamos a hacer un poquito de otro color azul, más, más clarito. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta el chantín en tan? Cuesta como de entre 28, bueno, 28 más taxas. Todo depende en qué lugar vivas. Me encanta verla, Anita. Gracias, gracias. A mí también me encanta tenerlas aquí, saludándolas. Usaré la misma. ¿Dónde compraste la caja de la tuya? Ay, me dijeron que la querían ver. La compré en Amazon. No, en la Rose. Hola, Claudia. Oh, yeah. Guys, estos no son para guías, son para paintbrushes. Sí, estos son para pinturas. Yeah. Son, um... Entonces, cuando vayan en la Rose, vayan en toda la área de las canvases, las pinturas, los paintbrushes, porque ahí va a la Rose. Y ahí hay más de diferentes tamaños y todo. Exacto. Ahí quedó una pequeña. Gracias de Claudina. Gracias, gracias. Y también si ustedes... Gracias. Y también si ustedes gustan pintar o con el fondar, usan los paintbrushes en la Dollar Tree, venden unas ruedas que puedes apoyar tus ruedas. Gracias. Claudia, ya cálmate. Oh, y también esta me la traje también. No es bueno ir tanto a la tienda, chicas. No, me ha costado un dólar, viado. Ni vas. Má, diles cuándo le voy a hacer una vez que yo puse a una tienda. Yo ni voy a las tiendas, chicas. Yo ni voy. Buenos días, Elisa. Bendiciones, Anita. Te veo desde Indiana. Saluditos, gracias. Saluditos a esta Indiana. La chanclanita. La chancla. Le voy a mandar la chancla a Claudia. Ay, no, no me gusta cómo lo escucho. ¿Por qué? Aquí viene escuchando. What's the theme of the cake? Um... Comic? Comic, yeah. Es Comic Cake. ¿Es eso del confetti? ¿Del confetti? ¿El confetti? Ajá. Oh, no. Este es de chocolate. Ya lo voy a dejar así. Así va a ir. Le vamos a... Ok. Lo vamos a pasar acá y lo vamos a meter al refrigerador. Ok. Y vamos a trabajar el otro azul. El otro drip. Y ahorita le ponemos la línea negra. ¿O se la pondremos de una vez, chicas? ¿Qué? ¿Y una vez se la ponemos? ¿Qué es de la vida de don Chava? Ay, la vida de don Chava. Y digan, porque... La vida de don Chava. Ya lo extraño. ¿Ya busco la trece, mamá? Ajá. Sí, bueno, mi papá ya se fue con su nueva camisa. Sí, ¿verdad? Ya de una vez se la pongo. Ya para tenerlo listo. Está en... ¿Dónde está? ¿En Kansas? Aquí, aquí. Ay, ni sé, chicas. Van a creer. Ok, voy a poner una duya un poquito más grande. Esta se me hace muy pequeña. I don't know, bro. Mi papá fue a ser un jacalero allá nunca saliendo. Ay, hija. Andrea, I have not seen your dad or his teachers. He's out of town. It's been... Mariana, ya se fue con su nueva camisa. Sí, qué brujo. Mi papá. So... Um, he's working out of town. He's been gone for like three weeks now. Ay, chicas. Ponga de últimos. Ay, pero es que ya quiero... Ya quiero ver qué onda. Bien tóxica, Mariana. Does he get back soon? We're not sure. It depends on the work. Hola, hijo. Aquí está mi papá. Little Rock, hijo. Mariana, bien relajada. Sí, chicas. Creo que sí. Apá. Creo que sí, chicas. A ver. Esta es la que voy a batallar. Que sí, que sí. Bello. Don Chava con... ¿Qué con su nueva familia? Ay, cállense. No, 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 jugando. No tiene otra familia. Yo creo. I'm just kidding. Hopefully he surprises your mom and gets home soon. Yes. Well, no, because a veces mi papá llega de repente y tiene comida hecha en mi mamá. Porque nunca nos avisa. Mira, Mariana, no te creas. No te fuiste con tu nueva familia. Está jugando. Esa línea negra se está deshaciendo de chantín. Sí, todo es de chantín ahorita. Y creo que en este, en esto, no le hace que se nos corte la línea. Eso le da un efecto también de caricatura. He mirado que muchas veces hasta cortan la línea y le dejan el espacio y se ve mejor. Sí, así es. Me encanta ese efecto. Sí. Sí, no es perfecto, Anita. Ya, y se ve bien. Me encanta ver tu trabajo. Gracias. Sí, Anita, el efecto activa tiene nervios de acero. Ay, chicas. Anita, ¿no había hecho uno de este antes? No. Ay, se está temblando. Estoy temblando. Don Chava llega y quiere comer las caritas de... Yo no hago carnitas, es lo malo. O sea, yo ahorita les digo sus hijos que se levanten porque yo ahorita no más dormida que despierta. Ahorita les voy a decir, déjenos dormir. Déjalos dormir. A lo mejor no se sienten bien. A lo mejor si tuvieron trabajo cada semana, cada día, digo, pues déjalo y relajarse un poco. Hola, Anita. Hola, hola. Bienvenidos. Mi muy cruel amigo. Creo que eso era el doble sentido. Y ve. ¿Cuál? Lo que dije. ¿Qué cosa? Eso hago con mis hijas. Las dejo dormir más el fin de semana. ¿Qué hace para el trabajo? Él es un trabajador. ¿Qué número de ruya esa es? Esta es... Sí, no tiene, amigas. Es que una la se encargué en Aliexpress y no tiene, pero es un punto bien delgadito, Irene. Marcia, mírame perfecto. ¿A poco, mija? Qué emoción. Guys, yo... Esto es mi cosa. Yo pienso que eso es bien fácil, que yo lo puedo hacer, pero ya a la hora... No, es muy diferente en cómo se mira hacia el doble sentido. Me dijo que es la dos. No, creo que no es la dos. Es tan lenta, Anita. Ok, eso es lo que puedes hacer. Puedes hacer screen record, ir a TikTok, poner el video y hacerlo más rápido, nomás para que tú lo mires más rápido. Y si piensas que es tan lenta, a ver, ponte a hacerme un pastel y quiero que lo acabes en 5 minutos. Y me pones un video en Tag Me. A mi mamá no va a estar hablando, ¿eh? Si no la llames, Anita, porque las que realmente la quieren, nomás pueden hablarle a Anita. ¿Verdad, amor? Exacto. Está quedando muy lindo. Gracias. Así es, trabaja en los pasteles con calma y delicadeza. Es que cada quien trabaja como se acomoda, chicas. Yo sé que a mucha gente desespero. ¿Cómo trabajo yo? Yo sé que a mucha. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Desespero a las más. Si quieres, trabaja más lenta. Ah, tú no te preocupes. Ay, no. Hola, Claudia. A mí me encanta verlos trabajar, Anita. Gracias. ¿Y qué los importa, verdad, María? Exacto. Marielita, I'm proud of you, went easy on that bad mom. ¿Cómo se mira? No alcanzo a ver en la pantalla yo cómo se alcanza a ver. Se mira muy bien en la pantalla. Sí. En la pantalla, sí. Buenas vibras, chicas. Sí. Sí. Y se mira un comentario diciendo que si trabaja rápido, que se ve feo. Que si trabaja lento, es muy lento. ¿Qué les entiende? Se está viendo como caricatura. Ay, es lo que queremos. Las negras líneas es lo que le ayuda. Qué relajante. Buenos días, Anita. Ay, chicas, ¿sí se fijaron? ¿Tomaron nota? ¿Quién tomó nota de lo que acabo de hacer? ¿Quién tomó nota de lo que acabo de hacer? Al menos decirte, está bello, dice yo, yo. No paré, chicas. Lo hice de una. Oh, sí. Lo hice de una. Gracias, Norma. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven, que mi mamá no quiere dejarte. Ven, que mi mamá no quiere dejarte. Que aquí no queda nada de nada de nada. Se va con muy bonito, voy limpio todo. ¿Qué? If they don't like it for them, they keep on slowly. Huh? Hello, greetings. Hi. Anita, ¿cómo hizo el color negro? Este lo hicimos con chantilly y dulce de leche y color negro. Oh, ¿ya está el dulce de leche? Ajá. Es el que hicimos la otra vez, todavía lo tenía. Oh. Se ve muy bonito. Y ahora estás poniendo los chiquitos. Los efectos pequeñitos. Ya. Muy lindo. Getting excited, can't wait for the final results. ¿Sí me entendiste? Ajá. Hermoso. ¿Para cuándo es el cake? Para hoy. Espectacular. Hermoso todo lo que haces. Chica de barrio. Gracias. Hermoso. Imagínate. Gracias, sirve. Imagínate lo grande que padre va a quedar. Ay, ojalá. Hasta de vela se ve bonita. Y sí, la vela se ve bonita, pero esa no es la vela. Ay, chicas. Ay, me está gustando, me está gustando. Sí, es que me ando notando la vela. No es vela. Ay, no, es popote. Ay, chicas, miren. Estaba súper nerviosa. Pensé que se me iba a complicar. Bueno, todavía no cantemos victoria, ¿ok? Pero vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Dejen que le hago espacio. Porque, bueno, vamos a sacar el otro y este lo metemos en donde está este. Hijo, yo sabía le iba a salir hermoso. Ay, y ves, gracias. Y ves si me tiene mucha fe. Bueno, muchas. Muchas me tienen mucha fe y gracias. Ay, no, no, no. Yo tenía ganas de hacer un así. Y ya se me hizo. También me hacen como uñas de Comet. Oh, sí. Like las nail artisans. Ajá. Y ya van a tener sus diseños. Ah, una. La muchacha que voy con esto. Gracias. Oh, muy bien. Deje, saco el chantilly. Ahorita siempre trabaja muy bonito. Gracias, gracias. Tratamos de sacar lo mejor posible de lo que nos pide el cliente. Tratamos, tratamos. Voy a meter ese platito para que agarre humedad y también nos permita trabajarlo bien. Miren, a lo que me refiero, cuando lo meten al refri y miren abajo, abajo hay humedad. Abajo hay humedad y esa humedad nos ayuda a poner manejable otra vez nuestro chantilly. Y más si lo pones en un molde de aluminio. ¿Ese cake va igual del mismo color? Sí, va igualito. Igualito va. Ajá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, el drip, las líneas. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Vamos a hacer lo mismo. ¿Qué temática es el pastel? Es comic, pero a este me le pidieron que le pusiera control de videojuego. Vamos a ponerle otras cositas. Ahorita anda mandando rosas. Chiquilla, gracias. Aquí es con cuidado. La línea primera es con cuidado, chicas. En la línea que ya marcamos. ¿Qué temática es con cuidado, chicas, 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 chicas. Gracias. 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 ¿Se quedaron calladitas? Pues me callaste. No. No, mi hija. No, no, yo vengo de hablar. Ay, mi hija, nomás dije que no me pongas más nerviosa con lo de la boda. Ahora estoy bien sentimental, amán. Ay, Dios. Les digo, así somos las mujeres. ¿Quién se casa? Nadie. No va a haber nada. Ay, cállate, Mariana. Ahora le dices, a ver. No, te voy a poner nerviosa. Se va a casar Mariana. Ay, no. Alguien dijo, yo no soy, yo hasta ni ando respirando. Ay, sí. No se ríe. Se va a marar, marar. Se va a casar mi mamá y mi papá otra vez. O sea, yo pienso que es algo que tienes que estar, like, excited for. Sí, sí, sí estoy emocionada, pero también nerviosa. Que mi abuelita ya venga con las pastillas. ¿Cuántos años de casados van a cumplir? ¿25? ¿25? Aún te sigo queriendo. Me está doliendo la espalda, ¿van a creer? Siéntate. Buenos días, ¿qué crema es? El chatín de Sam's. ¿Qué es lo que se escuchó? Yo pensé que no. ¿Es boda de plata, Guita? Sí. De oro son 50, ¿verdad? Ah. Mi mamá no da prizes, pero si planeas hacer un pastel así, tú haces las matemáticas de las cosas que andas usando y de tu tiempo, de todo. Exacto. Qué agonía. Buenos días. Mañana no voy a sentir mis manos. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, doña Ana. Buenos días, Mariana. Hola, Wendy. Hola, hola. Ay, ya se me atojo Wendy. Miren cómo estoy temblando ya. Ya está presionando mi mano. Solamente me quedo. Ay, linda, ya no. Ay. Ya no han molestado tus muñecas. Qué cosa. Ah, no. Bueno, ¿sabes qué? Ahora son mis dedos. Mis muñecas no. Ay, ya le metí el dedo. Me asustaste. Ya le metí el dedo. Ay, ay, ay. Mis muñecas no. Ahora mis dedos. Mis coyunturas de mis dedos. Perdón. Eso, así, eso me pasa con mis dedos. Sí, ahora mis dedos. Y fue muy cruel. Gracias. Gracias, gracias, chicas. Discúlpenme. Es que si me tardo más, esto se pone peor de poroso. Entonces, esto es de... Gracias, chicas. Gracias. Ya lo completaron. Qué bárbaras. Yesenia, Claudina, Anita, esta Luisa, Abby, Marla, Liz, Baker. Oye, un solo de cifra que tú sigas. Ok. Era Dino, Fabi, Olga, Vale, Jo, Val, Jo, Las Casitas, Cake. Gracias, gracias. Mirce, Libi, Orguita, Castillo, Yari, Cake, Bake Awesome, Deli, Lil, Marla, Abby, Sweet Cake, Boutique, Boutique, Anita, Cantrell, Seven, Gloria, Jurdés, G, Yenny, Delavalo. Gracias, gracias, chicas. Muchas gracias. Dios los multiplique. Sorry si dije mal. Algún nombre. Algún nombre. Ok. Vamos a... Vamos a hacerle lo mismo. Vamos a hacerle lo mismo, chicas. El mismo proceso que hicimos con el otro, lo vamos a hacer con este. Y vamos a ver qué tal nos queda. Ok. Gracias por seguir aquí. Hola, hola. Ya llegó esta... Oyes. Te fue a visitar la... Esta Andréita. Te fue a visitar la... La Freakation, ¿verdad? Hola. Toma agua ahorita. Ay, sí, chicas. Tomen agua ustedes también. Ya tenía rato que no tomaba agua. Ese drip no está acabado y ese drip es de cómic. Vean. Así lo queremos. Entre más raro, más bonito, amiga. Vamos a agarrar el más pequeñito. No estamos respirando. Ay, sí, ahorita es de no respirar. Ay, no, pero se van a morir si no respiran. Sí, es cierto, chicas. No, respiren, respiren. O sea, es lógico. Ya me voy, me voy a bañar. Muy trabajo, muy bonito trabajo. Gracias. Gracias por haber pasado a saludarnos y acompañarnos un ratito. Que tengas bonito día. Gracias, gracias. ¿Y ver, did you get the flu shot? Is that why you're sick? Porque escuché que este año el flu shot es más fuerte. Pero hay gente que no le gusta vacunarse. No, el flu shot, exactly, está más fuerte. Esto es decir, te da los síntomas. Oh, sí. Yeah. ¿Dónde se encuentran? Atlanta, Georgia. Siempre sale muy hermoso. Gracias. ¿Cuántos pasteles va a ser, Anita? Ah, nos faltaría. Aparte de estos, otros dos. Marianita, ¿se le desreculta? Sí, se me desreculta. No, es que tengo el flu y estoy tomando mucha agua. Oh. I hope you feel better. ¿Qué es lo mejor, Estela? Dijo Brisa, no, pues voy por mi café. Ándale, pues, Brisa. Tráeme uno. Pues de paso nos traes a todas, ¿no? ¿Quién quiere café, chicas? Que Dios te lo pague, Brisa. Gracias. ¿Quién quiere café? Brisa va a ir por café. Hay que pedir. ¿Eres hija única, Mariana? Sí, tengo un hermano. Hija, sí. ¿Hijo? Hijo, no. ¿Cómo lo quieres, Mariana? Un, ¿a dónde vas a ir a Starbucks o lo vas a hacer? Yo me falta energía. Hola, Anita. No, ahorita Brisa va a ir chimpa. ¿Qué decía? Va a decir. Va a llegar bien cargada, tanto café. Pobrecita, va a estar todo el día esperando. Sí, un frío. Mariana, ¿también haces tortas como tu mami? No, 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 no haces tortas de los sándwiches, sí. Ella hace burrito. Ella hace burritos y tortas. De su café era. Haré un café espumoso. Fijo, Brisa. Ay, Brisa. Sí me gusta. Y a mí me lo pones un poquito de canela. Mira, Mariana, ¿podemos conocerte? Ponle ese video. Cuando tu sonrisa ilumina mi cara. Te quiero besar. Hola, mi bella Anita. Hola, hola. Yo pienso que a mí voy a arrepiar porque yo quiero trapear mi cuarto. Mañana. Mañana trabajo también. Pero ya en la tarde. Bueno, no te creas. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Te miro siempre desde Argentina. Saluditos hasta Argentina. Yo aquí trabajando con un pastel de vaquita. Ay, te va a quedar bien bonito. Tengo mucho que no, uno de vaquita. Yo quiero uno de vaquita, pero en 3D. Mariana, ¿ya te regresaron tu trabajo? No, girl. Amazon, no. Cuando tu sonrisa ilumina mi cara. Ay, ya sé, ya me viviste como 5 veces. ¿En qué trabajas, Mariana? En un mexicano restaurante. Salud, hagan envío para Panamá. Uuu, mi envío para la vecina hacemos. Imagínate. Ni lo pidieron para un baby shower, el de la vaquita. Ay, qué lindo. No, los de vaquita se me hacen a mí muy bonitos. Triste. ¿Viste hasta Panamá? ¿Cómo se mira, chicas? Saludos desde Kansas. Ahí está mi papá, Lupe. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos pasteles hoy ahorita? Nos falta terminar este de dos pisitos y otros dos. Pero los otros ya están, bueno, ni voy a decir que más sencillos. ¿Por qué? Porque quién sabe, ¿verdad? Mariana, ¿qué pasó con tu trabajo de Amazon? Mi corrieron. La quitaron del sistema sin motivo alguno. Pero, I found out que no los puedo demandar porque el law de Georgia es, like, tu boss después de fire, sin una razón. Sí, se me reseca. No sé por qué. qué bonito dice gracias gracias este no le dejé el drip tampoco tan abajo porque no es muy alto el pastel no es tan alto entonces saluditos marlene tiene buena vista no crea ya se me está acabando también todo por servirse acaba chicas no yo ya estoy bien la chaquienta trato de puede hacerme el ánimo pero si supieran todo lo que siento pero hay que echarle ganas hay que echarle ganas también yo uy mi hija y tú tan jovencita hoy de qué que está cerrado en tu cuarto y yo estaba acostada y decías salva me dios de mi viernes y tu olla ay si dije ahora está aquí tengo 18 nada conmigo tenemos que mojar nuestra espatulita y mi café donde quedó dijo alguien llama ay ya viene brisa con los cafés no se apuren ahorita brisa se los pasa pobre de brisa de estar en chifla haciendo cafés para todas yo creo que lo voy a dejar chicas no sé si se vea muy de des des perfecto como se puede decir no sé si se vea que no está tan bien alisadito si se nota si está bien ok vamos a ponerle igual la línea azul la línea azul yo creo este que le pondré también tres si si también lleva tres es que mi pastel no me quedó tan alto como el de acá no me quedó tan alto voy a poner primero la no no puedo poner primero la esta voy a poner primero la la azul fuerte bueno en uno casi topa hasta el casi topa el drip en la primera casi topa el drip va muy pegadita el drip ya ha llegado los cafés ponga dos voy a ver voy a ver si nomas le pongo dos o le pongo las tres no se me ha explotado no ay la duya jajaja jajaja ¿por qué te fuiste? café con azúcar o sin azúcar yo no le pongo azúcar por el resto de mi vida ya llegaron los cafés ya están haciendo repartidero de café que les parece creanme ¿qué dijo Brisa? yo creo no sale tu comentario Brisa a ver búscala hija oh dijo Mariana levanta adóca mi hijo para que me ayude con el café es que yo no estoy levantada mi café ya me llegó ya te llegó ya te llegó ahí está y vamos a ponerle una en medio del clarito ay ay canito vean las burradas que estoy haciendo ay no no Marlene ya llegó Marlene y traigo mis manos todas azules ay dios mio mis manos mira ahora estoy de pitufa jajaja ¿qué crema es esa? es la Vanilla Whipping Icing de la que vende la tienda de Sam's Club ay esas son las únicas palabras en inglés que te salen perfectas válgame dios ay dios mire es como la orden es que hay que estar en el otro ay si no cuando está la señora que habla español ni tengo necesidad de gastar la idea tiene hasta una amiga ahí ni tengo necesidad de gastar mi inglés cuando está la señora jajaja y hasta la conocen ahí toda y seguro piensan ay viene ay escóndalos Chanti por tu malta sonrisa por tus bellas caricias eres tu mi alegría pido que no me falle que número es tuya por favor ahorita les digo el número ay ve y mi té verde nunca llego dijo ay ve de encargote verde sabes que se me tocó un té de durazno puras canciones para Don Chavo eh el Starbucks tiene un peach green tea lemonade oh si por si quieres ahí ay 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 voy a picharme uno ay ya lo regamos chicas ya lo regamos aquí y bien regada y bien regada que la regamos ay 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 no lo puedes arreglar ahorita vea ya se levantó la cono la como se dice el party coneja la conejita la conejita ay que atexia que soy yo quien te espera que soy yo quien tiene ay andas chava jajaja me muero por besarte dormirme en tu boca ahí está vamos a ponerle ahora lo negro ay 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 parece que todo va bien acá yo quiero un té el Facebook yo las tatajé las tatajé las tatajé ya le borré el frente ya le borré el frente ¿cómo se dice? ¡¿cómo te dice?! yo los tatajé? los etiqueté los etiqueté que? ¿por qué? en un post que decía hoy deberías de mandar cien dolleles a tu hija y le dieron un like bien calladitos ahí Es que no, no nos conviene no nos conviene voy a meter mi crema porque creo que la voy a ocupar Mientras pongo la cinta negra Otra vez La línea es negra Creo que ya puedo montar el otro, chicas Ya voy a montar el otro No, hasta que hagas el negro Ok Porque si te estorba el negro No, no me va a estorbar Ya para hacerle de una vez los detalles Que lleva en el borde Te vas a recordar de mí Ay, cállate Ay, Mariana Qué dramática Te vas a recordar ¿Cómo ven? Voy a ponerlo de una vez Para acordarme de Mariana Así sirve que nunca lo olvido Para decir Ay, siempre recuerdo a mi hija Siempre llevarla en mi corazón Y en mi mente No, que el otro día No, era ayer Ops, sorry Era ayer Que le pregunté Amai, ¿te extrañas? ¿Me extrañas cuando me voy a trabajar? Y mi hijo Te digo la verdad Ya es uno Mejor me fui Antes que escuchar la verdad Es un comic cake Fue perfecto Ahí está Ah, la neta Que te agarró bien Estoy nerviosa Todavía estoy nerviosa Le vamos a poner Le vamos a poner igual Sus soportes Para la hora de transportarlo Vaya mejor Vaya más seguro Y también para yo Seguirlo trabajando Con más tranquilidad Mis manos Están bien azules Chicas Ok 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 Si enseñaste tus grandes flores Oh, ya están tristes Hija No Ah, sí Subí un video Subí un video ¿Este es el de Canterri? No ¿No te sobró el de Canterri? ¿Quién crees que se lo comió? David Ay 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 No voy a decir nada Porque se me trae flores A ver No más por eso Ok El otro día Me levanté para irme a trabajar Yo bien Yo llegué Y dije Me voy a hacer mi café Antes de irme No hay hielos guys No había hielos Y yo bien enojada Porque yo le dije A mi mamá Amá, yo te dije ayer Que le dijeras a él Que llenara los hielos Like, hello Él es el que tiene su vasote Y le dije Llegando Yo lo voy a regañar Le voy a decir cosas Porque como me va a dejar Sin hielos Pero se me olvidó Porque me trajo flores Nos trajo flores Y ya se me fue lo enojado Como la ranita Se le pasó Pero ahora que se acabó Mi pan favorito Ahora sí Ando bien enojado Ay, mis aceptantes chicas Que no se me pierdan Porque como ayudan Porque como ayudan Está bien rico Es diferente Vanilla Un sabor Diferente Un diferente sabor Ahí está Lo voy a dejar así Ya no le voy a pasar Aquí Vamos a ver Vamos a A pasarle Hoy ya me voy Mi amor Y desearé Que tengas Un buen viaje Y no lloraré Ahí está en el cuartito Ahora sí Vamos a hacerlo negro ¿Qué sabor del pastel? El pastel El de abajo Es vainilla Es vainilla Relleno de ¡Huepa! ¡Nilsa! Mira cómo va mi pastel ¿Cómo lo miras? ¿Con qué hiciste La línea negra? Vamos a ponerla Apenas En el de abajo Lo vamos a hacer Con la duya Es una duya Muy delgadita Es la 2 Sí, sí Cierto chicas Es la 2 Alguien dijo Que era la 2 Y yo dije Que no Pero sí Es la 2 Aquí No le hace Que su línea Se les corte Acuérdense Que el efecto Caricatura Es así Es así Chicas Ok No le hace Que tengan Pedacitos Ahí Pónganle Como un tipo Puntito Y continúen Incluso Córtenle De vez en cuando Córtenle Así 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 va El efecto Caricatura Estoy temblando Otra vez Lo dijo Brisa ¿Qué? ¿Qué dijo Brisa? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo que por hacer Un pastel Así Yo estaba Igual Yo decía ¿Cuándo Me lo van A encargar? ¿Cuándo Me van A encargar Un pastel Así Cómic? Y bueno Llegó 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 Que más Así Me mienten Yo Le creo Ya Extrañamos A Nilsa Da que sí Díganle Que ya La extrañamos Un montón Un montón Disculpenme Si no Les veo Chicas Porque Luego Si Si Me detengo Mucho Se me va A venir El tiempo Encima Acuérdense En cuanto Acabe Este pastel Mándale La dirección A la señora No le he Mandado Mi dirección Ha de estar Diciendo Bueno Y a que hora A que hora Me va a compartir Su dirección O levante La manita Si aquí Está presente Señora Clienta El pastel El pastel Chica Chica Tengo 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 que Tengo que Parparear Para seguir Viendo Donde voy Esto Marea Que hermoso Que hermoso Pastel Gracias Nada Cuesta Dice Y Mariana Mariana Ya se fue A limpiar Su cuarto Este cariño Mientras Me parto El alma Y yo En mis desvelos Sufriendo Por amor Si lo mejor De tu vida Se te escapa De las manos Pero ¿Quién te entiende Ni tú Dice Feliz Pipi Felipe Feliz Pipi Felipe Ah canijo Todo es Betún Si Hernández Todo 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 Yo no trabajo Tanto Así Con fondan Trae a una Mujer Como yo Estoy temblando Chicas Ya no fijas Si Si logran Ver Chicas Irala Dice Que tipo De betún Es Vanilla Whipping Icing De Sam's Club Son más Míos Eso No te quede De duda A mí me dolió Tenerlos Ay se me va a caer Pero Pero ¿Quién te entiende Ni tú Te comprendes Ni sabes Qué hacer Come Cake Si A darte Mi vida No te mereces No te mereces Como les digo No importa Que se nos corte La tira Por decir aquí Que se me quedó Separado Solamente en medio Pongamos Como un puntito Y ya queda El efecto Caricatura Así como Como bonito No sé Cómo decirte Pero yo veo Que muchos pasteles Así están Solo ponen Como un puntito Y listo Ya me dolió Mi mano No Dejen Tomo agua Tomen agua Tomen agua Chicas Hidrátense ¿Usted escucha música? Sí Yo sí tengo la música Por dentro Tina Pero ya ahorita Que acabemos este Ya ahorita Que acabemos este Ya ponemos música ¿Ok? Ya ahorita Ah Ya no aguanto Ya no aguanto Uy Qué cosas Póngale unas pequeñas líneas En el drip Sí amiga Ahorita se las ponemos El de arriba Ya le pusimos Unas pequeñas líneas Espérame ahorita No No es Buttercream Es Chantilly Es Crema Chantilly Ay Ay Aquí tenemos Una pequeña Falla Tomenico 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 Ay, otra vez. Uy, qué hermoso, dice. ¡Me canso! ¿Cómo haces para que te quede estable el chantilly? Ya viene estable. Es la marca de Vanilla Whipping Icing de Sam's Club. Y ya viene estable, amiga. Este ya viene así con esta consistencia. Sí me duele mi mano. Mañana no voy a poder moverlas. A ver, ¿qué nos dice Tocallita Brisa? Ya son las 12, chicas. Café supremo con canela. ¡Gracias! ¡Ya me llegó mi café! ¡Gracias, Tocallita Brisa! Ya me mandó mi café. El video lo está grabando. Bueno, sí, chicas. Si ustedes quieren luego referencia de cómo hicimos cada paso de este pastel, este live se va a ir a nuestro canal de YouTube. Y digo nuestro porque es tuyo, es mío. Tú lo has hecho crecer. Entonces es nuestro canal. También yo a veces me atoro en algo y digo, esto ya lo hice. Voy a ir a ver el video. Ya lo tengo ahí. Entonces, ahí va a estar este video por si no es cosa perfecta que tú digas, ay, no es la gran cosa quizás. Pero, ¿te puede ayudar en algo? Si algún día te llegan a encargar un pastel, pues así, Anita y sus soportes de la mano que usa antes. Sí, ahí los tengo. ¿De veras? ¿Cómo no me los pongo, Edad? Ok, vamos a ponerle... ¿Saben que estoy mal con el frente? Estoy mal con el frente. No me queda más. Sí, estoy mal con el frente. Bueno, pues ya ni modo. Este lo vamos a agarrar de frente. Cámbiate aquí. Ahí. Voy a poner unas pequeñas líneas en algunas partes del drip. Ok. Y... Y unas pequeñas manchitas. Como le hice en el pastelito de arriba. Igual, de la misma manera. огge. No. 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 Gracias. Chicas, tip para el color negro, las que usan el chantilly de Sam's, que es el que estoy usando. Un tip muy bueno y si está aquí la personita que nos lo dijo, muchísimas gracias. Miro que la consistencia no ha cambiado de mi chantilly. Sí, lo sigo trabajando, ven ya tengo rato y mi chantilly, Rafaela, la señora Rafaela Mercado está aquí. Saluditos. ¿Cómo está? ¿Cómo mira nuestro pastel, eh? Sí, ¿cómo ven? Chicas, este, el chantilly. El chantilly, les digo que, le revolvimos dulce de leche al chantilly, le revolvimos dulce de leche. Voy a poner una agulla un poquito más grande, para hacerle un, yo creo la 3, me voy a mover a la 3, para ponerle la línea de aquí. La línea de aquí negra y la de abajo negra es lisa. A ver, vamos a movernos a la 3, creo que esta es la 3, sí. Muy, muy buena consistencia. Color negro con, mezclado el chantilly, con un poco de dulce de leche, miren. Dulce de leche, chicas, cosa increíble. Y si está aquí la muchacha, señora, no sé, quien lo pasó el dato el otra vez, en el otro light que tuvimos, no me acuerdo cuándo fue. Pero alguien nos dijo, revuélvele dulce de leche. Voy a cambiar mi chantilly de la manga, porque no quiero que me salgan burbujas a la hora que lo estoy poniendo, ok. Y, para que el chantilly, este batallamos para que agarre la consistencia, no la consistencia, el color negro. El color negro batallamos para que no lo agarre en la crema chantilly de Sam's. Casi es muy difícil que nuestro chantilly de Sam's nos tome el color negro. Entonces el dulce de leche, ay qué bonito se mira, me encanta. El dulce de leche nos ayuda a que nos agarre más rápido el color y vieran qué bonita consistencia tiene. Me encantó. Esto me encantó. Muchísimas gracias a la muchacha que nos pasó el dato. De verdad que es un excelente tip. Me encantó. Gracias, gracias. Vamos a ponerle la línea de arriba que va en toda la orilla. Ojalá y nos quede de una. Ok. No me pidas perdón. No me hables con cara. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo abajo. Chinesas se me están cortando. Ay, me está mareando la otra línea. La otra línea me hizo así. Qué chulo, dice. Cómo se mira. Y ahí nos falló, chicas. Nos falló aquí. Ahí nos falló. No me pidas. No levantó la mano la clienta porque ella nos sigue aquí en TikTok. Ella nos sigue. No levantó la mano. Ay, ¿por qué le quito? No, aquí es nuestro frente. Todavía no. Todavía no. Ok. Ah, falta la línea de arriba también. Aquí. Falta ahí. Voy a volver a poner la dos. Voy a poner la dos otra vez. Dice, ¿cuál fue el drip del chantilly? Sí, es drip del chantilly. Ajá. Sí. Déjenme ver si está igual o está. Sí, está igual. No me pidas perdón. Le vamos a cortar en partecitas. Pero le vamos a cortar a propósito, ¿ok? Porque existe el riesgo. Ahí está. Ahí está. Anita, qué lindo. Ojalá cobres bien tu trabajo. Ay, amiga, del precio ni hablemos. Del precio ni hablemos, chica. Porque fueron muchas horas. Sí, creo que cuántas horas llevo aquí con este. Ya llevo algunas, chicas. Ya llevo algunas horas. Vamos a ponerle arriba su velita y el número. Y vamos a ver qué más va a necesitar. Sí, yo sé. Estos pasteles se deben de cobrar bien, chicas. Es un pastel que lleva su tiempo. Que llevan su tiempo. Y sí, debería de ser bien cobrado. Sí. Y sí, debería de ser bien cobrado. Y sí. 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 Tiempo y dedicación, sí. Yo sé, yo sé, chicas. Ay, oigan, esta no se ve bien ahí. Ahorita veo qué más le pongo, ¿ok? Él, ¿qué creen? Que me lo pidió con... Dejen cargar esto chocolate, chicas. Porque lleva... Oigan, ¿se le ve bien ahí? ¿Se le ve bien ahí? Sí. Dejen caliento el chocolate otra vez para ponerle a los tuppers atrás y pegarlos al pastel. Y para ver cuáles le voy a poner. Y para ver cuáles le voy a poner. Muy bien, dice bonito. Gracias, gracias, chicas. Si haya estado bien, déjale el popote de vela. Quiere este... A ver, y este control se lo podremos poner acá. Déjenme seco las manos. Sí. Pienso ponerle esto, chicas. ¿Cómo ven? Aquí o aquí. Y este... Y este aquí. ¿No? Esto sí se los voy a poner aquí. O acá. Déjalo del número a un lado, se perdería. Déjalo a un lado del número, se perdería. Qué precioso tiene. Qué precioso tiene. Abajo. Este abajo. No. 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 Sí, creo que abajo. Abajo en medio. Si lo pego ya quedó, chicas. ¿Ok? Ok. 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 a ponerles un poco de chocolate al Oscar. Esto no es comestible, esto no lo hice comestible, pero lo voy a poner chocolate para que no se humedezca. De todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar. Yo digo que sí, yo pienso que está bien el control. Es que me mandó referencia de dos pasteles, uno con cosas y uno sin cosas. Entonces, el que tenía cosas, Kate Toppers y así, dijo, mira, quisiera algo así, pero con cositas de videojuego y así, chicas. Entonces, de ahí, hay dos ideas de pastel, ¿ok? Está el que les enseñé y está el otro. Pero será muy tarde. Me vas a extrañar. Entonces, detrás del nombre y la vela. ¿Qué cosa? ¿El control? Ok. ¿Y si pongo los dos controles arriba? ¿Pongo los dos controles arriba? ¿Uno atrás y uno ahí? ¿No? Gracias, Alberto. Oye, ya acabó Maffer. Yo creo que sí, ¿verdad? Me vine yo y le faltaban dos. No, ya es mucho. Ok. Ok. Pues ya ves que a los niños, cómo les encanta tener controles. Cómo les encanta tener controles a los chamacos. Entonces, este se lo pongo abajo. Te perdiste, mi amor. Ahí. Al lado. No, dice Erika. Entonces, ¿dónde, Erika? Acá. Eso ya. Sí, abajo dice Mavis. Vamos a hacerle caso a Mavis. Vamos a hacerle. No nomás es Mavis, son varias que dicen aquí abajo. Y estos, ¿dónde se los pondré? ¿De este lado? ¿O no se los pongo, chicas? Manita, los controles a los lados. Por favor, ¿en medio? ¿Aquí? No. ¿Arriba? Acá. Chin. Entonces, ¿para qué le pegaba? A ver, déjenme ver dónde se miraría bonito. Es que el otro que me mandó tenía así muchas cositas, chicas. Muchas cositas. Pero yo no le estoy poniendo tanto para que no se pierda. O lo pongo aquí y del otro lado el control. Debajo del 6 dice. Aquí. Pero no quiero que tape el dragón. ¿Sí? Los controles a los costados mejor. ¿Sí? Los controles a los costados. Ahí. Perfecto. Ok. Ya, donde yo lo coloque, ya no lo puedo mover, chicas. Ok. Ya, donde lo coloque, ya no se puede mover. Dice, ya me estresaron que arriba, que baja. Te dije ayer, Alberto. Te dije, las mujeres somos así de indecisas. Y la mujer que no es indecisa no es mujer. Ya te dije ayer allá con Marfer. Yo te dije. Miren, se me antoja hasta ponerlo aquí, chicas. Así. Está en el primer piso del ladito. Se me antoja hasta ponerlo ahí arriba. ¿Verdad que sí? Déjenme, le pongo chantilly para que no se me vaya a caer. Alberto se desespera. Lo desesperamos, chicas. Desesperamos, Alberto. Dice Alberto, ay, no, que sí, que no, que ponle, que quítale, que esto y lo otro. Ay, yo también, pobre, bien estresado. Bien estresado que estaba ahí con, con, con Mafer. Oigan, dice, pues ya, cálmense. Ahí está. Ya quedó nuestro pastel, chicas. Por fin. Uf. ¿Con qué hizo las líneas negras? Acabo de llegar con chantilly, amiga, y con la duya número dos. Ahí está. Listo. Súper bello. Gracias, gracias, chicas. Gracias, Marta. Gracias. Vamos a tomarle foto y vámonos con el que sigue. Vamos a tomarle la foto y vámonos con el que sigue. Porque ya nos dieron la una aquí. Ya no, hay que mandarle la dirección, chicas, a, a la señora. Y ya no, hay que darle la foto. parecido, claro que te podemos hacer algo parecido. Ay, como me quedaron mis manos. Me duele. Chicas, ahorita voy a cortar el I para las que siguen aquí, no me han seguido, si quieren seguirme, porque voy a cortar el I para volver a conectarnos ya con música, para que si quieren vamos a hacer uno de confirmación, un pastel de confirmación. Así es que voy a cortar el I, pero regreso enseguiditita, regresamos a hacerlo el de confirmación. Ok. Team Comixi, gracias, Iber, gracias, súper bello. Miren, perfecto no está, ok. De una vez les digo, perfecto no está, tiene sus imperfecciones. ¿De qué material son los números de fondant? Esos son de fondant números y vela de fondant. Los K-Toppers son papel fotografía y cartulina, por eso les puse chocolate atrás para que no se humedezcan. No sé cuánto va a costar Anita, uy, Brenda, barato como en la huerta. Mi blanquita hermosa, gracias, gracias por tus florecitas, amiga, muchas, muchas gracias. Hermosísimo, dice el drip. ¿Cómo lo hizo? Con chantilly. Lo hicimos con chantilly. Todo, todo el pastel está hecho de chantilly. Miren, lo que me refiero que no está perfecto, miren, el drip no está totalmente liso, no está liso, tiene todas sus imperfecciones. Ahí, miren, quedó despegado. Ahorita lo pego. Este, tiene sus imperfecciones, pero lo imperfecto lo hace hermoso. Lo imperfecto lo hace hermoso. Gracias, Jenny. Dice, yo quiero. Eres excelente. Gracias, Carmen. Pues no soy, no soy así que tú digas, uy, pero tratamos de cada día superarnos a nosotras mismas, chicas. Cada día supérate a ti misma, no te pongas límites. Tú, miren, yo les voy a ser bien sincera. Quizás en tu primer pastel que hagas de alguna temática que le tienes miedo, quizás no vas a cobrar el mejor precio. No lo vas a cobrar porque no sabes ni cuánto tiempo te va a llevar. Pero vas a tomar la experiencia. Vas a decir, ok, tomo el reto porque me voy a arriesgar a hacerlo. Y le aclaras al cliente, nunca lo he hecho, no sé si me va a quedar. Tú le dices, y como te digo, quizás no lo cobres bien, pero ya para la siguiente vez, si te quedó bien, ok, lo vas a cobrar mejor porque ya viste el tiempo que te tardaste, ya viste cómo cuesta hacer las cosas, viste los materiales que ocupaste y todo. Entonces ya ahí ya va a ser cuando tú vas a ponerle el verdadero precio. Cada pastel es único, cada uno lleva una esencia. Exactamente, se ve dibujado, gracias. Hola, Anita, buenos días, pero esos pasteles son así, un rústico. Sí, gracias Alberto, dice, ahora, entonces yo estoy imperfecto. No, estamos rústicos. Hace unas maravillas de trabajo, eres excelente. Gracias, gracias Carmen, preciosa amiga, como todos los que haces. Marelis, gracias, tú también haces muy bonito trabajo, Marelis, muy bonito, muy hermoso. Se mira muy caricaturístico, caricaturístico. Así es, ya veanita, yo pensé, yo apenas voy empezando y pienso que voy progresando un poco. Sí, vamos progresando poco a poco. ¿Qué medidas son? 8 y 5. Es como para 20 a 25 porciones. Para mí está perfecto. Gracias, gracias chicas, gracias. Pues gracias, este, para ser el primero creo que no nos quedó tan mal. Ahora que rústico y esponjos. Para ti no hay obstáculos, para nadie amiga. Para nadie debe de haber obstáculos. Anitta, por un momento pensé que eran 116. No, es la vela. ¿No se mira separado? Dije, wow, son de dos capas los panes de tres. Tres capas. Tres panes, dos rellenos. ¿Cuánto pesará? ¿Quién sabe amiga? En peso no te lo manejo. Hola Anitta, soy Susana, nueva seguidora. Hermoso pastel y el área de trabajo súper limpio. Muchas gracias, Susana, y bienvenida. Anitta, es pan esponja. No, es pan aceite. Muchas gracias, Brisa. Ya me acabé mi café, Brisa. Gracias, muy rico. ¿Para cuántas personas es? Como de 20 a 25. Ok, chicas, vamos a continuar con el demás. Tu primer pastel. Es mi primera pastel así cómic. Oigan, y este lo tengo volteado. Ni cómo enseñárselos. Déjenlo giro. Lo voy a girar el otro para que lo miren en el refrigerador, ¿ok? Espérenme. Ay, las haya dejado mejor. No, las voy a dejar volteadas a la pared para que no me miren porque me le van a hacer ojo. No la vayas a regar al voltearlo y viéndome ustedes. Les voy a enseñar el primero. Mejor las castigo ahí en la... Las haya dejado viendo el pastel, chicas. Ahí está. Ahí está el primero que hicimos. Dice al rincón. Sí, al rincón. Ahí está el primero que hicimos. Ya casi vienen por él. Ya les voy a mandar casi mensaje. Qué hermoso. Nueva seguidora. Gracias. Gracias. Sin le quiero. Sin le quiero. Gracias. Y bienvenida. Dice, se nos va a entojar. Sí, pues. Ay, ay, ay. Chicas, pues, Anita, el pan aceite lo humedece. Sí. Mojadito entre leches. Qué tierno, dice. Mi muñeco fue preferido. Ay, ay, ay. Los pones en cajas. Sí, ahorita vamos a hacer las cajas, amiga. Déjame, doy prisa porque hay que ponerle su ventanita a la caja. Me gusta ponerle su ventana. Vamos. Chlang.